Quizás habrás escuchado sobre los problemas de salud ligados al alto contenido de ácido úrico en la sangre, como la artritis o la gota. Este problema puede empeorar si seguimos una dieta alta en purinas, sin embargo, muchas personas no saben qué son. Las purinas son parte del ADN, el producto de su metabolismo es el ácido úrico que se encuentra en nuestro organismo. Aunque es una sustancia necesaria, el exceso de ella puede traer consecuencias negativas para nuestro bienestar. Si quieres reducir tus niveles de ácido úrico, en primer lugar deberás evitar comer carnes rojas, lentejas, caldos de hueso o carne, sardinas, pollo, hígado y otras vísceras. En segundo lugar, deberás adoptar una dieta balanceada y saludable, algo que será fácil de lograr si sigues nuestros consejos. La clave para este tipo de alimentación está en sustituir los ingredientes prohibidos por otros buenos para ti como los lácteos, las frutas, los granos integrales y la vitamina C. Por ejemplo, un smoothie bowl de desayuno, a base de leche o yogur natural, kiwi, arándanos, chía, coco y muesli casero. El gazpacho es una sopa de temporada con múltiples beneficios para la salud. Hidratante, rico en fibras, vitaminas y minerales, es el entrante ideal para tus comidas de verano. Para no sufrir de carencias vitamínicas debido a la restricción de alimentos, se pueden sustituir las carnes rojas y lentejas por otras leguminosas. En este caso, judías negras con salchicha vegetariana asada o tofu, gomasio en polvo, ensalada de tomate y arroz. Esta sencilla ensalada se prepara con quinoa, melocotón en trocitos, queso de cabra y un aliño casero de aceite de oliva extra virgen y un poco de limón. El couscous puede disfrutarse de muchas maneras aunque no lleve carne, como en esta receta donde se utiliza berenjena asada, batata, menta fresca picada, granada y zumo de naranja. Es importante llevar una dieta rica en frutas y vegetales para desintoxicar nuestro organismo. Por las mañanas, nada como una tortilla con vegetales de temporada que nos mantendrá saciados y con energía durante más horas. Una receta sencilla, pero muy efectiva, lleva cebolla morada, zumo de limón, pepino, tomate, pimiento, aceitunas, queso feta y aceite de oliva extra virgen. Un entrante o cena ligera, colorida y llenadora. Prepárala con rúcula, aguacate, mango, queso parmesano rallado y nueces. Si tienes antojo de un tentempié, puedes comer tostadas integrales con pescado ahumado o gambas y vegetales frescos. El batido verde es una receta muy popular por su alto contenido de nutrientes. Puedes prepararlo con leche animal o vegetal, aguacate, kiwi, pera y pepino. No te preocupes, el sabor resultante es agradable para el paladar. Difícil llevar una dieta vegetariana cuando vamos a una parrillada. Para no caer en la tentación, puedes preparar de antemano unas brochetas con pimiento, cebolla, piña y cubitos de tofu marinado. El resultado es simplemente delicioso. Para un postre rápido en estos días de calor, puedes preparar polos caseros con yogur griego y puré de frutas hecho en casa, por ejemplo, de melocotón. Otra receta que será todo un éxito de temporada son estas hamburguesas con pan artesanal rico en fibras, berenjea asada, queso ayuomi, calabacín, lechuga y las salsas de tu preferencia. Otra idea para un desayuno sencillo y muy saludable es tener siempre en casa muesli, a base de avena o granos integrales y frutos secos, para acompañar con yogur griego y un poco de miel. Ahora que si te gustan los desayunos más tradicionales, en pocos minutos puedes hacer unos huevos revueltos con pimienta y hierbas frescas. ¿Te ganó el hambre? En pocos minutos podrás disfrutar de este tentempié a base de tostadas integrales, queso crema y salmón ahumado. El lassi es una bebida refrescante de la cocina india, ideal para hidratarte y quitarte el antojo de media tarde. Prepáralo con mango, yogur natural, una pizca de sal, una pizca de cardamomo y hielos. A cualquier hora del día puedes disfrutar de un tazón de yogur griego acompañado de frutos secos, chía, avena o fruta de temporada. Para eliminar el exceso de ácido úrico en nuestro organismo es fundamental hidratarnos adecuadamente. Si quieres aumentar los beneficios del agua que bebes, añade un chorrito de limón y rodajas de frutas ricas en vitamina C como el kiwi. Para terminar la cena como se debe, puedes sustituir el postre por una pequeña tabla de quesos curados para compartir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.